Desde hace unos cuantos años, al pueblo inglés de Carlisle le han caído inundaciones, fiebre aptosa, altos índices de desempleo, y una indiscutible decadencia en su equipo de fútbol. Para las autoridades locales y la mayoría de pobladores, la culpa la tiene la, Piedra Maldita, una gran roca en la cual ya se e grabada una maldición escrita en el año 1525. La Piedra Maldita de Carlisle El origen de la Piedra Maldita se remonta al año 2001, cuando el artista Gordon Young, por encargo del ayuntamiento, grabó sobre una gran piedra la maldición que, en el año 1525 y en base a varios libros, el arzobispo de Glaslow creó, contra los que osaran saquear, destruir o robar en sus territorios. Una maldición compuesta de 1069 palabras, inicialmente destinadas a los, bárbaros del norte, que hacían incursiones en la región.